¿Cómo les va gente querida, gente del Encuentro del Pescador? Aquí una vez más les comparto una nueva aventura de pesca para mí espontánea que se realizó con mis amigos en el Catabaran Santiago que sale del préstamo Dique Cabra Corral en Salta. Desde ya muchas gracias por ver el video. Saludos. Guitareando hasta el amanecer con un vino que endulza y que afina garganta que cantan con el corazón. Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz. No hay distancia que me aleje de esta tierra querida. Gente querida, gente pescadora, gente le encuentro al pescador. Bueno, aquí me he provisto una pesca con todos los amigos, con todos los muchachos. Vamos a disfrutar de una hermosa pesca. La verdad que sinceramente no iba a hacer un video. Pero bueno, hace bastante que no salgo con el grupo, así que... Vamos a hacer un video con todos los muchachos. La verdad que una vez más nos tocó un hermoso día de sol, más allá de que esté un poquito fresco el viento. Pero un hermoso día. Estamos en el dique Cabra Corrón. Y salimos desde el camping, el préstamo. La verdad que hace bastante no compartía con ellos. Así que bueno, vamos a hacer un videito para todos. En seguida continuamos gente, con más para el encuentro del pescador. Improvisto. Acá de nuevo, estamos llegando al lugarcito donde, bueno, vamos a pescar. Acá estamos con los muchachos. Los muchachos ya preparando todos paperos, lo mismo. Todos paperos, este sobre todo. Lo mismo no se hace cañaque, es verdad. Son buenos para el vaso. Así que acá llegamos gente. Acá estamos con el grupo de amigos. Eso. Gracias a Dios. El sol calentó un poco más. No está tan tan fresco. Así que bueno gente. Acá tenemos. La caña. Ya está preparada. Ya está preparada. La verdad que. Para este catamaran es la primera salida. Ya que cambió de dueño. Así que es la primera salida. Y la primera salida es con nosotros gente. Con nosotros. Así que bueno gente. Enseguida continuamos con más para el encuentro del pescador. Y como digo siempre. Espero lograr alguna captura para mostrarle a ustedes. Y si no estaré mostrando la captura de todos los amigos que están compartiendo este hermoso momento de pesca. Así que bueno. Bueno gente. Esa marguita. Un buen inicio. Un buen inicio. Así vamos. Así vamos. Vamos gente que. Acá hay pique, hay pique. Ya se está demostrando. Hay competencia acá con los de atrás. Así que bueno. Vamos a esperar. Ya continuamos. ¡A ver marguita! ¡Muestre, muestre, muestre, muestre! ¡Dé cátedra ahí! ¡Qué hermoso peje! ¡Qué! ¡A ver marguita! ¡Hace la matra! ¡Hace la matra! ¡A la caña! ¡Más vale! ¡Vamos marguita! ¡No, no, no! ¡Rajá, rajá chato! ¡No, no! ¡Ay mi hermano! ¡Muestre ese bicho! ¡Lo compite! ¡Te das cuenta! ¡Marguita! ¡No, no sabes ya, hermano! ¡Buena, Marco! ¡Buena, buena! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por más! ¡Vamos el equipo! La primera capturita. Pero este lo vamos a devolver. ¡Ahí pique, señores! ¡Chacho! ¡Chatito! ¡Viente, chato! ¿Para el encuentro del pescador? ¡No, hay pique! ¡Están sacando los vagos! ¡Están sacando! ¡Cevita! ¡Está cebita! ¡Celito! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Hay que llene ese balde! ¡Vamos, Pedro! ¡A ver, saluda para el encuentro del pescador! ¡Ven ahí! ¡Ven los muchachos! ¡Ven los muchachos! ¡A ver! ¡Ven los muchachos! ¡Ven los muchachos! ¡Ahí el primo! ¡Ya quedó como el primo ya! ¡Y allá está el tío! ¡Acá todos somos familia! ¡Todos somos familia! ¡Está el primo! ¡El tío! ¡No dicen el nombre! ¡Son mudos! ¡No sé! ¡Y Marquito ahí dando cátedra! ¡Bien, Marquito! ¡Ven a! ¡Ja! Y acá lo tenemos al Junior El pescador Ya se le han caído varios, eh Ya se le han caído varios Así que bueno, gente Así continuamos Bueno, y tenemos otro Uno más Lindo pesque Tremendo, tremendo doble Mira Ese doble de papá No es la piso de la comunidad ¡No, no, no, no! ¡Ese doble de papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que sigue esto! ¡Sigue la fiesta del pesque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vájate ese Matungo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Marquito! ¡Muestre, muestre! ¡Eso, Marco! ¡Qué hermoso bicho! ¡Qué hermoso bicho! ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Ey, está loco, está loco! ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Está loco, está loco, está loco! Bueno, Marquito Vamos a ir con esta pesca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que continúa! ¡Vamos, que continúa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Bueno, gente, así finalizamos las jornadas de hoy Entre los amigos Así termina una vez más las jornadas de pesca Con todos los changos Así que, bueno, gente Espero que les guste el contenido Se pescó Todos sacamos Todos pescamos La verdad es que nos fue bien a todos La verdad es que fue una linda pesca Con todo el grupo Así que, bueno, gente Esto fue una vez más para Encuentro del pescador La pesca se realizó En el Catamarán Santiago De acá del préstamo Dique Cabra Corral Bueno, gente, muchas gracias Espero que les guste el contenido La verdad que Fue un día muy lindo Inesperado, la verdad Se disfrutó Se disfrutó Se disfrutó porque Todos sacamos Todos pescamos Así que, bueno Esto fue todo para Encuentro del pescador Bueno, gente pescadora Aquí les comparto unas fotos Y muchas gracias por habernos acompañado En esta hermosa aventura de pesca Nos vemos en el próximo video Para el encuentro del pescador Chau Chau Hoy recuerdo tus cerros Ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de zamba en el viento volar Todos le dicen Todos le dicen la linda Con orgullo le quiero cantar Cuantas noches de amigos Guitarreando hasta el amanecer Con un vino que endulza Y que afina garganta que cantan con el corazón Todos le dicen la linda Todos le dicen la linda Con cariño le canta mi voz No hay distancia que me aleje De esta tierra querida